Esto ya va comenzando, vívelo, siéntelo, que el verano ya llegó. En la organización de Pioneros José Martí se ha trazado diferentes actividades. Los pioneros van a ser diferentes pintando en los parques, en las plazas. En el día 17 de julio se va a desarrollar pintando en el asfalto en todas las áreas recreativas de cada territorio. En las actividades por el día 26 de julio, el día de nuestra rebeldía nacional, se van a desarrollar acampadas pioneriles desde las casas en saludo a este día. También se va a desarrollar el concurso virtual Mi Casa Unmoncada en saludo al día de nuestra rebeldía nacional. Se pueden llamar, se puede comunicar a través de los números 52-16-7027, 52-16-7028, donde los pequeños no pueden hacer llegar estos concursos. También vamos a contar de la participación de los pequeños destacados en la toma simbólica de los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en nuestro monumento nacional Bayamo. Además, concursos de fotografía que se va a estar denominando Naturalmente, Saneamiento Ambiental y Reforestación en las Costas en saludo al Día Internacional de los Manglares y al 26 de julio. También en todos los fines de semana se van a desarrollar actividades deportivas, recreativas, festivales de artistas aficionados, donde los pequeños van a tener la oportunidad de participar en cines, en casas de cultura, en áreas recreativas, de exponer su talento con actitudes, donde los pequeños van a tener la oportunidad de realizar, mostrar su talento. En el mes de agosto la Organización de Pioneros José Martí va a estar desarrollando rotaciones en los campamentos pioneriles en los diferentes municipios que tienen campamentos pioneriles recreativos en la provincia, como son el municipio Niquero, el municipio Manzanillo y el municipio de Guiza. Vamos a realizar los diferentes rumbos donde van a estar participando los pioneros ganadores de concurso y vanguardia. Vamos a desarrollar además los diferentes festivales de artistas aficionados al arte, así como los talleres de verano donde se van a estar participando en las diferentes manifestaciones artísticas. Vamos a desarrollar también festivales deportivos que en este caso van a ser en saludo al natalicio, nuestro pionero mayor, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Vamos a activar el movimiento pioneril Somos Continuidad, que tiene un carácter nacional, que es representativo para la organización, que además en él vamos a estar convocando a la activación de todos nuestros movimientos pioneriles, ya sean los de el saber sobre la historia de nuestro país, como el del movimiento de pioneros exploradores a largo. Verano pa' ti, pa' mi, ahí, canta con alegría, la fiesta llegó, como la familia cubana que somos, vamos a vivir el verano pa' todos.